¡Suscríbete al canal! Que no hay nadie desde ayer Que la puerta esté sellada a la pared Si te llama, dile que me fui al noreste a componer Solo empaque un par de plumas y papel Y que si le parece bien Hablaremos ya después Hablaremos ya después Apaga el clima aunque haga calor Cubre ventanas para que no entre el sol Que se vaya extinguiendo mi olor Que parezca una vida sin color Si pregunta que por qué me he marchado sin adiós Dile que ella sabe cuál es la razón Y que ponga atención Cuando le lata el corazón Cuando lata el corazón Paga el alquiler Paga el alquiler Primer día de cada mes Descuerga el altavoz Del teléfono Y cambia la estación Que parezca que no hay nadie en interior Que las doce parpade en el reloj Que parezca una triste sensación Te agradezco infinito este favor Si pregunta, dile que me he ido a mi lugar feliz Donde el otoño siempre cambia de matiz Y se hará una cicatriz Con un tiempo solo aquí Con un tiempo solo aquí Y no es un cambio de raíz Y se hará la cicatriz Cuando el mundo llegue a un fin El otoño siempre cambia de matiz Y se va a lo largo caer Con un tiempo solo aquí Gracias.